¡Suscríbete al canal! Está perdido Y uno de ellos es un joven bien apuesto que me mira intenso Seguro que las dos veces que fui al gimnasio ya hicieron su efecto Me suda hasta el codo por el nervio Algo va a pasar, estamos cerca y él apunta a mi camisa Y pregunta si no había en la tienda una que no fuera de mujer ¡Qué original! ¡Ja, ja, ja, ja! Casi voy a llorar Cuántas veces nos dijeron Anda como hombre, juega como hombre Llenan huecos con sus miedos Anda como hombre, baila como hombre Eso lo inventé ahora A mi recuerdo llega el video en que mi papá tan insistente como siempre Me imploraba que cantara y yo entonaba emocionado a la bella durmiente Lo estaba dando todo con la interpretación Giraba sobre mis tobillos a la perfección Me meneo, pelo al viento Y de repente escucho que me gritan Baila como hombre, baila como hombre Y cuántas veces nos dijeron Anda como hombre, juega como hombre Llenan huecos con sus miedos Habla como hombre, baila como hombre ¿Cuáles ropas tengo que ocupar? Para que tú estés en paz ¿Cuántos pasos nuevos nunca más Se van a poder bailar? Molesta tanto como quieras Ya no te vamos a escuchar Ya no te vamos a escuchar ¿Cuántas veces nos dijeron? Anda como hombre, juega como hombre Llenan huecos con sus miedos Habla como hombre, baila como hombre Bailemos como el fuego Bailemos como ellas Bailemos como un templo Bailemos como el cielo Bailemos como el río Bailemos como ellos Bailemos como nadie Bailemos como nuevos Ya no te vamos a escuchar Ya no te vamos a escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!